Está en línea, tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Olava Bombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo, usted no estaba obviamente en la apertura, hice algunos comentarios así a lápiz alzado, pero dije que, y además comencé con la quinta de Beto, no solamente por el Día de la Música, porque tiene un inicio dramático, porque se están viviendo de alguna medida, horas dramáticas, después que quien inició la guerra, dije, me parece que Vladimir está a lo mejor defendiéndose como gato entre la leña y no sé si sobreactuando, y atención que dije algo, que este misil balístico que tiró tiene el alcance suficiente, usted me corregirá, pero creo que hice algunas distancias, porque es un mensaje, no solamente a Kiev, creo que tiene para llegar a Berlín, a París o a Londres, ¿no es cierto? Así es, así es Mario. Es un misil, estos denominados intercontinentales, ¿no? Sí. Así que tienen un río, por lo menos, 5.000 kilómetros tranquilamente. Está en discusión cuál fue exactamente, si era de rango medio o largo, pero sin duda se empezó a usar una tecnología distinta, ¿no? Y como usted bien señala, más allá del ataque propiamente sobre Ucrania, que bueno, por supuesto que es una tragedia para los ucranianos, es la amenaza al resto de los países europeos, porque esto viene acompañado con el anuncio también de Putin de la modificación de su doctrina nuclear, donde amplía el espectro de situaciones en las cuales se justificaría, según ellos, el uso del arma nuclear. Correcto. Y también amplía el rango de los países o estados que va a considerar enemigos, que ya no es directamente el que lo ataca, sino el que suministre, cualquier potencia nuclear que suministre armas a un país que ataque a Rusia. ¿Sabe la otra pregunta que yo me estoy haciendo? Porque vamos a mejor alentarnos en algunos pasos. Obviamente que Joe le dio vía libre a Ucrania para usar también misiles de largo alcance y esta es la respuesta de Putin. Sí, señor. Pero se viene Donald. Y sabemos que en el pasado tuvieron alguna buena relación, ¿no es cierto? Creo que hay un despelotito, vamos a decirlo así en latín, con Hillary, ¿no es cierto?, en las elecciones, con sospechas de intromisión informática en las elecciones por parte de Rusia. O sea, ¿qué va a hacer Donald? ¿Va a entregar a Zelensky y a Ucrania atados de pies y manos? ¿Qué va a hacer? Bueno, acá viene el gran tema, porque arrancamos hablando del misil y todo esto, pero el tema geopolítico que hay detrás es lo más grave, es que lo hemos dicho muchísimas veces, que el proyecto de Trump es llegar a un acuerdo con Rusia. Él, inclusive, acuérdense en Camparia, dijo, la guerra la resuelvo en 24 horas. Claro. Entonces, usted fíjese que Trump... Creo que lo reafirmó hace poco el hijo mismo de Trump. ¿Cómo, cómo? Que hace horas el hijo de Trump dijo lo mismo también. Claro que la idea de eso es resolverlo. Y justamente Estados Unidos y Rusia son los que escalan el conflicto al punto que lo están llevando a un límite en el que parece muy difícil encarar una negociación. Si Zelensky está usando armas de largo alcance y con tecnología de última generación, suministrada por Estados Unidos, pero también ahora van a aparecer armas de Gran Bretaña, de Alemania, que también se van a poder usar. El otro contesta con misiles intercontinentales. Parecería que se han puesto de acuerdo el actual gobierno norteamericano, el de Biden, con Rusia. Se han puesto de acuerdo para escalar el conflicto. Están entorpeciendo el propósito que tiene Trump de llegar a un acuerdo. Porque hasta hace 20 días atrás la guerra estaba en un impas en el que no había grandes modificaciones ni grandes avances de ninguno. Bueno, salvo las tropas ucranianas que estaban adentro de Rusia, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora de la región donde estaban, que habían invadido. ¿Y con esto? No, no, las tropas de Ucrania que habían entrado en Rusia. Ahora, pero acá creo que además me da la sensación que el objetivo de Estados Unidos es poner en evidencia algo. que el apoyo de Corea guarda, porque esto no es menor, ¿no es cierto? Usen los misiles de largo alcance para aplastar a las tropas coreanas que están directamente, no sé si están en las fronteras o ya dentro del territorio ucraniano ocupado, ¿no? Bueno, supuestamente los coreanos habían dicho que ellos iban a ir para pelear solo dentro de Rusia. Contra estas tropas que le digo de Ucrania que están ahí. Pero, bueno, como usted dice, también puede ser que no se sabe bien la información, tampoco es muy confiable. El conflicto, por supuesto, se está globalizando, pero creo que lo más importante de todo es lo que señalábamos hace un rato, que Trump viene con la intención de alcanzar un acuerdo de paz y la decisión de Biden de autorizar por primera vez en tres años, en casi tres años, ¿no? En mil días de guerra, el uso de armamento, de alta tecnología y de largo alcance, provoca la escala. Entonces, parece como un guiño entre los dos, entre Biden y Putin, para escalar el conflicto y que se le dificulte la tarea de buscar la paz. Para ir cerrando un recuadrito que tiene que ver con lo local, ¿sabe que me estoy preguntando? ¿Qué va a tener más peso para la política exterior argentina? Si el... Espere que pasen... No vienen a buscar, me parece. Espere que pasen... No, si va a tener en su momento más peso, el abrazo de Milley con Zelensky en el Congreso de la Nación cuando asumió hace un año, o el reciente abrazo de Milley con Trump en la Florida. Sin duda lo de Trump, ¿no? Sin duda. Pero hay que ver, por eso, Zelensky cómo está esperando ahora la llegada de Trump. Correcto. No, me imagino con el... Yo lo digo desde el punto de vista argentino, ¿no? Y desde el punto de vista argentino yo creo que Milley se va a alinear con Trump, ¿no? Correcto. Bueno, no tanto por una cuestión geopolítica, sino más bien ideológica. Yo no lo veo a Milley pensando en temas geopolíticos, sino más en algo ideológico. La verdad que nadie podía pensar hace dos años cuando... Claro. Vladimir se levantó en un mal día, evidentemente, y inició esto que a veces llega a un punto de no retorno, ¿no es cierto? Y bueno, fíjese la incertidumbre que están viviendo los países europeos, sobre todo los de Europa del Este, ¿no? Polonia, que también está advirtiendo sobre la posibilidad de una guerra global. ¿Cuál sería la solución? En los territorios ocupados que establecer una franja... Sí, pero Zelensky no va a aceptar eso. Claro, tipo la franja de Gaza, una cosa por el estilo, mire cómo está Medio Oriente. Este tipo de soluciones no funcionan. Bueno, Medio Oriente es otro gran tema, ¿no? La decisión de la Corte Penal Internacional de pedir la detención de Netanyahu es también tremendo. Igual que la de Putin. Yo decía en la apertura... Igual que la de Putin, claro. No puede aparecer en ninguna parte del mundo, nada más que en algunos países que son afines y nada más. Pero ahora le pasa lo mismo al premier israelí. Y fíjese que Estados Unidos, con la orden de detención de Putin, siempre estuvo de acuerdo, pero ahora dijo que va a sancionar a la Corte Penal Internacional y la acusa de antisemita por haber dictado esta resolución. Mauro. Mauro puede estar de acuerdo o no, yo, por ejemplo, personalmente no estoy de acuerdo con lo que hace la Corte Penal, podríamos discutirlo en otro momento, pero me parece que acusarlo de antisemita me parece un exceso, ¿no? No creo que esté actuando por antisemitismo. Pero bueno, ahí está el tema, creo que es muy, muy grave para el gobierno israelí esto, es muy grave. Mauro. No va a poder viajar a ningún lugar este hombre. Mauro, le agradezco estos minutos para con nosotros. Por favor. La verdad que hoy se ponía, en esta semana, tan grave punto de inflexión que tuvo el conflicto en Ucrania. Gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo y buen fin de semana. Igualmente. Ahí estaba el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador.